De botes y de quemadas, de playas y de movidos Cantar desde Puerto Rico, su vida y sus esperanzas Su tiempo de notarazas, de madrigales y ríos Cantar desde Puerto Rico, su vida y sus esperanzas Del coqui que tiene sed, te hago pura escrita lina No creen las campesinas, marines que se escuchan por doquier Sencillamente, cosas nativas, cosas sin importancia Vivencias del tipo a mi son Sencillamente, cosas nativas, cosas que santicen De mi tierra maravilla Sencillamente, cosas nativas, para mi noche a mi gente Y hacer suerte ver y ríos Sencillamente, cosas nativas Lloran mamá, lloran mamá Igualmente me lloran Sencillamente, cosas nativas Lloran mamá, lloran mamá No, ¿verdad? Últ code. Por eso trato así, yo soy de aquí Sencillamente, cosas nativas Así, vamos Sencillamente, cosas nativas Sencillamente, cosas nativas Sencillamente, cosas nativas Son cuentos de campesinos Sobre un entrevenido Sencillamente, cosas nativas Por eso trato así, yo soy de aquí Sencillamente, cosas nativas Sencillamente, cosas nativas